Se acerca el momento Arda Giller, Hendrik Esun, elegido y ojito a Kylian Mbappé. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí de Madridismo al día, donde vamos a ir con varios nombres propios de actualidad del Real Madrid. Antes de nada, vamos ahí a por esa meta del canal, llegar a los 35.000 suscriptores. Antes del 1 de enero de 2024 tenemos que llegar ahí, sí o sí, y la verdad que estoy súper agradecido porque el crecimiento que está teniendo este canal es una auténtica barbaridad. Para lo que es Madridismo al día, este periodo de estas últimas semanas está siendo brutal y gracias a vosotros estamos creciendo un montón, así que de todo corazón os lo agradecemos. Por otra parte, lo dicho, varios nombres propios que hay que trazar, que hay que monitorizar dentro de la actualidad del Real Madrid, pero antes de hablar de Arda Giller, de Hendrik y de Kylian Mbappé, vamos a comentar una cuestión a nivel de técnico-táctica que hay que resolver, una ecuación que al menos debe resolver Carlo Ancelotti, y que vamos a ver de qué manera lo hace. Yo tengo bastante curiosidad, al menos, de cara a estos distintos compromisos en los cuales no va a estar Aurelien Suamení por esa lesión de estrés que tiene en el pie, que le va a dejar sobre las 6-8 semanas fuera de los terrenos de juego, pues vamos a ver esa ecuación posicional como la resuelve Ancelotti, que son básicamente dos las opciones que tiene como recambio de Suamení. Por una parte, la más normal sería, desde mi punto de vista al menos, no sé para ti, coméntamelo en los comentarios, la de Eduardo Camavinga, como un relevo más naturalizado de Aurelien Suamení, pero desde luego no es nada descartable que incluso haya algunos matices en el sistema y que en algún momento, en ciertos contextos, Toni Kroos haga de pivote único. No me extrañaría nada que Ancelotti tome esta medida como contramedida a la ausencia de Aurelien Suamení. Hay que detallar que la última temporada, el año pasado, Toni Kroos fue un jugador importante para Carlo Ancelotti dentro del puesto de 5, de pivote. Entonces, creo que en este punto, en el cual no está Suamení, le va a apetecer. Le va a apetecer a Carlo Ancelotti usar esta modificación. También vamos a ver mucha Camavinga y Kroos juntos, con el doble eje, con Bellingham cerrando el diamante y con Valverde por la derecha. Creo que eso va a ser el orden de la titularidad. Habrá más minutos para Luka Modric. Vamos a ver las apariciones en este periodo de Dani Ceballos que deberían aumentar. En fin, o incluso, se me ocurre, pero lo veo difícil que Bellingham retroceda a su posición en algún caso y pueda hacer de doble pivote, que es lo que hacía en el Borussia Dortmund con Enrichan y compañía. Y hacerlo en este caso, por ejemplo, con el propio Eduardo Camavinga o incluso con Toni Kroos. Pero en principio, creo que el orden de prioridades es ese Camavinga, Kroos, pero Kroos creo que va a tener una incidencia incluso en algún momento, vamos a verlo, pero como pivote único y algún pequeño matiz dentro de este sistema diamante que ha sido el plana que ha usado a nivel de esquema Carl Anchero tiene esta temporada presente. Vamos con el nombre propio, Arda Giller. ¿Por qué digo Lodes acerca el momento? Bueno, es de Perogruyo, es evidente que los días ya están ahí. Calendario clave, 5 de noviembre, Rayo Vallecano, 8 de noviembre, tal y como se ha comentado en este canal, mediante informaciones de periodistas. 5 de noviembre es frente al Rayo Vallecano, 8 de noviembre es frente al Sporting de Braga en el partido de Champions y parece ser que el 5 de noviembre ya es una fecha que toma mucho calor. Y lo digo porque así lo ha confirmado de esta manera, con lo de la era Arda Giller, lo ha comentado Icelandic, que es uno de los canales vía Twitter Real Madrid más fiables a nivel informativo. Esto no quiere decir que esta persona acierte todo, pero es una persona que es muy respetada dentro de Twitter, que es una persona que ha acertado bastantes cosas y que creo que al menos le deberíamos dar a lo que comenta un caudal de bastante veracidad y de bastante respeto a nivel informativo, como comentó. Así que parece que el momento de Arda Giller va cogiendo fuego, va cogiendo calor, va cogiendo tensión, porque también hay nerviosismo entre el madridismo, a ver qué es lo que nos muestra Arda Giller, porque hay muchísima ilusión de por medio, como ya hemos analizado muchas veces aquí en Madridismo al día, pero el 5 de noviembre empieza a coger fuerza, así a Icelandic lo ha ido comentando en su cuenta de Twitter Real Madrid, que desde mi punto de vista, para mí al menos, todo lo que quieras, debería seguir de manera detallada y al pormenor. Hendrik, pues sí, llevábamos unos cuantos días sin hablar de este pequeño crack que se viene la próxima temporada y después de ciertos periodos de dudas y que a nivel informativo también ha sufrido por parte de algún medio antimadridista y que también es verdad y hay que reconocer que el jugador no estaba teniendo tanto impacto como a lo mejor a algunos nos gustaría, entre pitos y flautas, Hendrik la ha petado frente, ni más ni menos, que el que es a día de hoy el líder de la Liga Brasileña, el Botafogo, y después de un partido que tenía absolutamente perdido 3-0, Palmeiras, pues apareció, emergió, la figura líder de Hendrik, doblete y dejando unos detalles de auténtico crack. Se viene una cosa muy bestia, aquí lo hemos dicho muchas veces, todo lo que nos llega de Hendrik, de gente que lo conoce, es algo descomunal, es un futbolista con unas cualidades técnico-físicas increíbles, un desborde que estamos empezando a ver porque ya no parece ese delantero más fijado que parecía al inicio de su carrera llegando desde categorías inferiores de Palmeiras, ya es un atacante más polivalente, que abarca también la posición de falso extremo derecho arrancando de esa zona, dejando a otros delanteros la zona más central y es un jugador que está abarcando cada vez más mapa de calor. Probablemente esto, y no lo sepamos nosotros porque estamos lejos de él, pero esto esté enriqueciendo también, enriqueciendo la labor táctica posicional de un futbolista tan joven como es Hendrik. Puede ser, los que le conocen muy bien, que esto haga que sea un futbolista más rico, más enriquecedor y que pueda mejorar futbolísticamente. La realidad es que desde la banda está rompiendo hacia adentro muy bien, ya ha dejado en otros partidos anteriores detalles en esta posición y en este partido frente a uno de los máximos rivales este año, el máximo rival para ganar la Liga Brasileña, pues la verdad es que Hendrik ha hecho un partido tremendo, está corriendo como la pólvora vídeos de jugadas y goles en este partido, la afición madridista está tremendamente ilusionada y no es para menos porque parece que se viene una auténtica locura de jugador que aparte de tener unas grandes cualidades técnicas y de enorme calidad, también demuestra que siendo muy joven y en una liga fuerte dentro de Sudamérica como es Brasil, es capaz de liderar a un equipo muy importante de Brasil como es Palmeiras. Lo cual a mí me lleva a pensar que cuando llega al Real Madrid, siendo un equipo obviamente mucho más importante, pero creo que es un jugador que puede coger cierto nivel de galones llegando al Real Madrid y que no me parece que sea de esos jugadores que se achanta, no me parece de esos jugadores que se esconda, no me parece de esos futbolistas que precisamente le falte carácter competitivo, que creo que es algo muy importante para poder triunfar en el mejor equipo del mundo como es el Real Madrid, ¿verdad? Y por último vamos a cerrar, después del espectáculo y la barbaridad de Hendrik, vamos a cerrar con Kylian Mbappé y otro nuevo capítulo. Ya sabéis, quedan dos meses para que pueda firmar como nuevo jugador del Real Madrid, como agente libre. Podría hacerlo de manera totalmente correcta, firmar a partir del 1 de enero como nuevo jugador del Real Madrid. Pues bien, hoy nos hemos despertado con esta portada de marca, con la firma de José Feliz Díaz, ya sabéis, persona evidentemente muy cercana al Real Madrid, y que ha negado al por menor y al por mayor, el 2023, Kylian Mbappé, pero en este caso le empieza a dar relieve al Mbappé 2024, al Real Madrid. Y dice que se da por hecho en el propio Real Madrid y en el mundo fútbol que Kylian Mbappé vaya a jugar la próxima temporada en el Real Madrid. También en esa línea ha estado Josep Pedrerol. Como siempre digo, cada uno que coja la información como le apetezca, pero es verdad que las trompetas Mbappé-Real Madrid de cara a la próxima temporada empiezan a sonar. Es verdad que las trompetas Mbappé-Renovación no constan a nivel informativo dentro de medios franceses, no es algo que se esté apostando en esa línea. En la línea que se está apostando, gente, es en que pueda llegar la próxima temporada al Real Madrid. Y a nivel opinión, que siempre me gusta ser transparente, con informaciones que he dado en el Real Madrid femenino, que es lo único que tengo información, en el masculino no, pero mi opinión es transparente y clara. Siempre he pensado que el 2023 era súper complicado por distintas razones a nivel económico, a nivel de palabra, a nivel de lo que él había dicho que quería hacer. Me parecía muy difícil ver a Mbappé en Madrid en 2023. Creo que 2024 tiene más sentido, creo que tiene más realismo y que dejando dinero de por medio, de alguna manera, condonando parte de una de las primas, creo que eso es una manera de recibir traspaso para el Paris Saint-Germain, que en un momento determinado reciba por ahí dinero y dejando dinero creo que es más fácil, pero como agente libre, que es como siempre he pensado, que podría llegar al Real Madrid-Kylian Mbappé. Aunque suene un poco contradictorio en el contexto Mbappé, esto es posible porque va a percibir una serie de dineros, una serie de monumentos, que van a permitir de alguna manera por ahí negociar su chao chao del Paris Saint-Germain y su hola, por decirlo de alguna manera, al Real Madrid. En fin, vamos a ver cómo termina el episodio Mbappé, que evidentemente en este canal daremos mucha cuenta de él. Sé que a más de uno no le gusta, que le provoca, que le genera nerviosismo, tensión, le cabrea. Bueno, en este canal se va a hablar de Mbappé, os guste o no, y es un tema que además os gusta y que comentáis mucho de madridismo al día. Así que, evidentemente, a lo que vosotros comentáis os interesa, pues yo soy un mandao y voy a hacer vídeos al respecto. Tema Hendrik, tema Aguiler, Mbappé, tema recambio de Kroos, muchos asuntos de Kroos, de Chouameni, perdón, con Kroos de por medio como un pivote más firme en estos partidos, incluso como pivote único, no lo descartaría. En fin, sea como fuere, déjamelo ahí, en el cajón de comentarios, tu opinión, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? Siempre importante tu opinión en estos vídeos. Ah, y muy importante, como he dicho al principio del vídeo, suscríbete para que sigamos creciendo en esta familia madridista. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.